Precisamente sobre las afectaciones económicas a las empresas en Cali y el Valle del Cauca, pero también sobre cómo los empresarios están comprometidos con los jóvenes, conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedraíta. Bueno Esteban, pues tenemos que comenzar por la afectación obviamente para su sector, el sector que usted tanto conoce, pero esto lo tenemos que hablar desde antes, desde la pandemia y lo que ha sido también el paro nacional. La pandemia le pegó muy duro a Colombia, pero en el caso del Valle afectó mucho más a ciertos sectores que a otros, por ejemplo nosotros tenemos un sector muy grande agroindustrial, de producción de alimentos, de artículos de higiene y de aseo, farmacéutica y toda su cadena, los empaques, ingredientes, y esos sectores fueron exceptuados rápidamente, ahora es un poquito al contrario, porque esas empresas que están alrededor de Cali, que abastecen al país de pollo, de huevo, de cerdo, de medicamentos, de alcohol, de azúcar, etcétera, 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 pues estuvieron paradas muchas por lo menos 30 días, cerradas por primera vez en su historia. Pero entonces podríamos decir que algunas empresas se han visto más afectadas en estos días de paro nacional que en los meses que llevamos de pandemia? Pues algunas sí, algunas sí, por ejemplo los ingenios estuvieron parados, el año pasado estuvieron un tiempo y recuperaron. Nosotros hemos hecho dos grandes encuestas, una mil setecientas empresas en la ciudad región de Cali, y ahora hicimos una de cuatro mil doscientas y pico de todo el Valle de Cauca, y pues muestra unas afectaciones dramáticas, ¿no? En la primera eran más del 40% cerradas, casi el 50% operando al 40%, la media máquina, y ahora más del 25% cerradas, y cerca del 60% también operando al 40%, entonces el 10% diciendo vamos a cerrar definitivamente. ¿Cuánto es ese 10%? Son, pueden ser unas 13 mil empresas, la mayoría de ellas chiquiticas, y pues es una tragedia social, porque es que las empresas nos dan empleo, pagan impuestos, pero es una pérdida de capital social muy triste y que nos empobrece a todos, y por supuesto para el empresario, la mayoría de ellos muy pequeños que se han hecho a pulso, pues, ¿no?, tener que despedir gente, es, yo he visto empresarios llorar por eso, tener que, ¿no?, su sueño y su construcción, pues, de un proyecto desvanecido, afectada, vandalizada, es, sí, es tenaz. Esteban, ¿usted había visto en la economía del país, en la historia de la economía del país, algo similar? No, en Colombia no, incluso, pues, alguien me decía que en Chile, que estuvieron un año durísimo, con violencia fuerte, pues, no hubo bloqueos. Yo vi a José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch, que es muy crítico de Colombia, diciendo, miren, los bloqueos son ilegales, y el Estado tiene el deber y la responsabilidad, con el mínimo uso de fuerza, digamos, con la fuerza bien calibrada, de levantarlos, porque afecta los derechos de muchísimos. Uno entiende que cualquier paro tiene bloqueos, ¿no?, y, pues, se trata de que la gente incomodara a la gente, ¿no?, tras, ¿no?, un poquito que se salga de su rutina y vean que hay unos problemas que tenemos que atender, porque todos vivimos nuestro cuento y se nos olvida que hay unos líos serios. Pero, pues, ya cuando se vuelve una cama permanente, a veces extorsiva, cuando están, pues, en, ¿no?, cuando asfixian y cierran una ciudad o un departamento, pues, ahí, la verdad, nos empobrecemos todos. ¿Cómo avanzar? El problema es que estamos hoy, por la pandemia, y también por esto, pues, más pobres, tanto el Estado, como las empresas, como las familias, para atender las demandas crecientes de la población. Los empresarios de Cali y del Valle, por supuesto, preocupados, molestos, indignados, por afectaciones de diferentes tipos, pero también con ganas de ver cómo ayudan a estos jóvenes, con ganas de ver cómo ayudan a darles voz a ellos frente al Estado, pues, porque las empresas pueden ayudar en ciertas cosas, pero el Estado, al final, es el responsable, pues, constitucional de mucho de lo que ellos piden. Bueno, ustedes, desde la Cámara de Comercio, y usted, ha tenido un acercamiento con los jóvenes que están en primera línea, que están haciendo los bloqueos. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le comentan? ¿Ellos tienen peticiones concretas? Ya se han organizado mejor y, pues, eso hace más fácil un diálogo, porque cuando, ¿no?, cada punto es diferente, cuando lo que se negocia en Bogotá no necesariamente tiene que ver con las angustias de aquí, ¿no?, hay algunos que están en los bloqueos, dicen que comen ahí mejor que en su casa. Hemos encontrado que, si bien ellos no quieren saber de la institucionalidad, lamentablemente desconfían profundamente del Gobierno Nacional, del Departamental, del local, de otras instituciones. Con las empresas y empresarios, pues, hemos, a pesar de que hay arengas en contra, y hay críticas, por supuesto, pues, hemos encontrado que les interesa conocernos, les interesa ver qué podemos nosotros ofrecer. ¿Qué le pide al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina? Uno, escuchar a todos los caleños y sus angustias y sus problemas. Dos, pues, muchas de esas responsabilidades y lo que demandan los muchachos y los que están en el paro, pues, son responsabilidades del Estado, de los gobiernos. El sector privado estaba dispuesto a acompañar, pero no pudimos sustituir al Estado. Cali tiene unos problemas de seguridad grandes que anteceden a esto. Él es el alcalde de todos los caleños. Tratar de amacetizarse neutral, tratar de buscar puntos de acuerdo. Bueno, finalmente me gustaría saber cuál es su reflexión, pero hacia los próximos días, de lo que debería pasar como ciudadano. Tenemos que cambiar muchas cosas, comenzando por nuestro lenguaje, que es excluyente, que es polarizador, que estigmatiza al otro. Por eso, yo pienso que los más privilegiados tenemos que pagar más impuestos en este país. Las empresas pagan bastantes en Colombia, pero los individuos pagamos pocos. Y tenemos que escuchar a esta nueva generación. Y también, pues, ellos son jóvenes, ellos no... Pues, nosotros tenemos más recorrido, quizás. Tienen que tener también que el desarrollo es necesariamente acumulativo, que las soluciones mágicas no existen, que tenemos que construir juntos un mejor país. Tenemos responsabilidades en nuestra casa, en nuestro trabajo, pero tenemos que asumir unas adicionales, porque nuestra sociedad tiene necesidades enormes y nos toca a todos, en las meras posibilidades, aportar más.